Los cantantes mexicanos Ángela Aguilar y Cristian Nodal sorprendieron a sus fans al aparecer en el desfile militar conmemorativo del 214 aniversario de la Independencia de México. El medio de comunicación Milenio captó a la famosa pareja en el evento conmemorativo encabezado por el presidente del país Andrés Manuel López Obrador. Ángela Aguilar y Cristian Nodal estuvieron juntos en un palco ubicado al lado del Presidium en donde estaban ubicados el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Seinbaum. El famoso matrimonio estuvo en el evento acompañado por Leonardo Aguilar, hermano de Ángela Aguilar. Los tres lucían gafas de sol mientras esperaban que iniciara el desfile militar. Nodal, Ángela y Leonardo disfrutaron del evento cívico para conmemorar la Independencia de México en el que participó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, junto con el presidente López Obrador. El cantante Cristian Nodal se encontró con su esposa Ángela Aguilar en el día de la Independencia de México luego de haber asistido al cumpleaños de su hija Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazú, en Argentina el pasado fin de semana. Aunque el cantante sí estuvo presente en el primer cumpleaños de su hija, Nodal no publicó fotos de la celebración ni felicitó públicamente a su hija por su primer cumpleaños. Esto generó muchas críticas en redes sociales. Ante los malos comentarios Cristian Nodal expresó su disgusto a través de sus historias de Instagram. Un post, así sea con todo el corazón, se hace un mierdero en los comentarios, porque voy a exponer a mi hija a eso, yo no quiero, si los demás lo hacen, está bien, yo no tengo estómago para eso, agregó.